¿Pero qué me ponéis de que ficha al Pelé este? Si es el Pelé falso, tío. Al Pelé falso voy a fichar, sí, sí. Pelé falso... El mejor del mundo, el Rey Pelé. ¡Eh! ¡Bailando por la cancha del mundo! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡No! ¡No! ¡Qué grande! Muy buenas, chavales. Aquí Ruras 47 al volante y hoy tenemos a Pelé y a su derecha a Pelé. ¿Lo notáis, verdad, chicos? ¿Lo notáis ya en el ambiente? Y hoy vamos a descifrar, averiguar, resolver quién de los dos es el verdadero Pelé. ¿Lo notáis, verdad, chicos? ¿Lo notáis ya en el ambiente? Como todos sabéis, este FIFA nos quedamos flipados porque el 90%, vale, tú si eres maldini, de personas que jugamos al FIFA nos dimos cuenta que había otro Pelé decente. Que, por cierto, esto no lo sabíais. ¿Este tío es el padre de la EWS del Crystal Palace de la Premier? Pues es su padre. Este Pelé, porque ya nadie le llama al Pelé falso, eso habrá que verlo, jugó en el Marsella, en el Tamalé, Sad, Zurich, Dragons, Real Tamale, Cham, New York, Tais, Moulouse, Marsella, Lille, Marsella, Olympique de Lyon, Torino, 1860, Múnich, Alain Football Club. Y ahora mismo, todos los que estéis viendo el vídeo, nadie, absolutamente nadie, le puede llamar el Pelé falso. Veremos ya al final del vídeo cómo le llamamos. Y a su izquierda, pero bueno, tenemos a Edithson Arantes Nascimento. ¿Vos te o Pelé? No. O Rey Pelé, que aquí yo creo que no hay falta presentación. Todo el mundo conoce sus 300 goles en partidos amistosos con el Cosmos. Por cierto, si alguien pensaba que iba a pagar 5 melones por el Pelé, sí, esta, esta va a pagar 5 melones. Pero cutre, que te cagas. Y el Abbedi de este Pelé vale un melón. Y claro, son dos cracks, pues les tenemos que hacer un equipo de cracks. En portería, Keylor Navas, el peor portero de este FIFA y punto, es malísimo. ¿Qué hace Keylor? ¿Qué hace Keylor? ¿Qué hace Keylor? Tenemos que hacer un equipo de cracks. Eso sí, en la defensa la cosa se va poniendo un poco más seria. Y a ver, me vendrá alguno. ¿Y a dónde vas con el plata este? Imagina no meter a Pembelé en la plantilla de Pelé. El Pelé lateral, ni Cafu ni nada. El Pelé lateral. A su lado el Marquinhos, que me salió el otro día. ¡Extremo izquierdo! Es buena. ¡Monedas! ¡Monedas otra vez! ¡Monedas! ¡Monedas! Y a su izquierda un titi que, claro, le tenemos que meter. Porque como en el Barça no le dan minutos, el tío se pone triste, pues aquí le damos minutos. Evidentemente no hay falta que os nombre al mejor lateral izquierdo de la historia de FIFA. Sí, el mendismo. Representando. Seguido por... No puede ser, tío. Me estoy haciendo todos los SBCs este FIFA. Tengo un problema serio. Pero, por lo menos, es un pedazo de box to box. Si alguien me pregunta cómo es, he jugado un partido con él. Lo que sí que os puedo decir es que Fofana es un poco fofo. O sea, de los Hazard Kilos, no baja. Pero como medio los usa para meter cuerpo y tal, y not bad. Y a su lado tenemos a Manteca. Box to box y tiro porque me toca. Quien no se lo haya hecho, ya no tiene tiempo porque se acaba el desafío. Tío, ya lo siento, chavales. Os habéis perdido al mejor medio el juego. Seguimos con Van Bergen. No voy a hacer ninguna coña con él. Está aquí porque se la ha ganado a pulso. Eso sí, no me falles tirando. Y por la derecha sí que a banda cambiada. Pero tenemos a Dem Pelé. Imagina que no le hubiera metido, tío. Y bueno, de los dos de arriba, nada más que decir. Aquí se habla en el campo. Eso de comiditas fuera y abracitos y besitos. Eso para mí no cuento para nada. Lo que es importante dentro del campo es hacer que el equipo gane. Caramelito, caramelito, caramelito para destrozarlo con Pelé. ¿Qué hace? No, no, no me tires del cable. No, 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 no. ¿Te has acojonado ya? Hostias, ¿cómo se gira el Pelé, chaval? ¿Cómo se...? Mira, mira, se va solo tú. Va solísimo. No. Oh, rey Pelé. Mira, 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 no le fui para roja, roja, arbi, roja clarísima. No me jodas, tío. No, tío, se ha acojonado ya el primero con Pelé. ¡Oh, rey Pelé! A ver, vamos, la siguiente víctima, rápido, vete circulando, a ver el siguiente. ¡Joder! Esa hacha de lixo. Adiós, adiós, adiós. A este le caen 5 si no tira el cable. A este le caen 5 si no tira el cable. Bueno, pues el 7-0 que he dicho y tal no tiene pinta. ¡A pedí pelé! Jugar tiki-taki, tiki-taki, donde hay no espacio y... 7-0. A este le caen 5 si no tira el cable. O rey, mira, 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 ojo asistiendo. Peleón, 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 eres un peleón, eres un peleón, eres un peleón. Vamos, buena, buena, vamos. ¡Oh, baby! ¡Pelé! ¡Qué fácil es jugar con Pelé! Lo notáis, ¿verdad, chicos? ¿Lo notáis ya en el ambiente? Puto Bedi, eh. Se está ganando el nombre Pelé. No. Pelé, 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 Pelé. ¡Qué jugadores, tío! Lo que tiene que ser jugar con estos tíos todos los fines de semana. Es volar. ¡Oh, rey, Pelé! A Bedi lo vas a ver. La copa me va a traer. A Bedi es más grande que Pelé. Otra vez a la carga la Bedi, eh. Está peleón en este partido, tío. Sí, sí, a Bedi es más grande que Pelé. No hay tiempo, chavales. 6-0 le iba a marcar. Último partido de Orrey Pelé en el club. Siempre te llevaremos en el corazón. Qué raro que tenga Fekir. ¡Etsonar antes! ¡Etsonar antes, engancha! ¡Uf! ¡Mira qué muy guapo, tío! Pase del mendismo, por cierto. Pase del boss. No me lo creo, tío. No me lo creo, tío. No me lo creo, tío. Literalmente ha puesto las tres pauses y ha tirado el cable. Bueno, yo en ese momento pues bajé corriendo a las escaleras y os juro por mis padres que es lo más sagrado que tengo, que si hubiera pillado a la persona, me da igual quién fuera, un chaval de 15 años o un viejo de 73, si en ese momento pillo a la persona que está haciendo esto, le parto las putas piernas. Ha sido un placer tenerte aquí en el club Pelé. A ver, es lo que hay. Realmente es lo que hay. Y pones miedo, la gente te tiene miedo y de tres partidos que he jugado, solo uno ha aguantado hasta el final. Te tiene miedo Pelé. Ya no descarto bajar con un palo y reventarle la cara con este ahí. Yo no entiendo nada. Que cada uno interprete lo que quiera. Eso sí, yo a partir de ahora no le vuelvo a llamar el Pelé falso nunca. Pero... Oh, Rey Pelé es mucho Pelé. Eso sí, cinco melones, también son muchos melones, eh. Y nada, chavales, espero que os haya molado. Poner en los comentarios los siguientes dos que queréis que traiga o alguien compararlo con Pelé o alguna de estas. Lo dejáis abajo en los comentarios y nos vemos en un nuevo vídeo. ¡Suscríbete al canal!